La gerente general del Banco Popular anunció que la entidad cumplió con responsabilidad y éxito el compromiso desde anoche a las 9 pm, cuando se efectuaron los depósitos de los recursos a los clientes provenientes de COPE Servidores, con ahorros y certificados de inversión, vencidos y no vencidos, por montos superiores a los 6 millones de colones. El Banco Popular procedió con la devolución de los recursos de los clientes e inversionistas provenientes de COPE Servidores. De esta manera, el banco depositó 234 mil millones de colones en las 5.500 cuentas y también 18 millones de dólares de quienes tenían moneda extranjera. Como se confirmó por la propia resolución, el recorte final para este grupo de personas, con ahorros superiores a los 6 millones de colones, fue de un 49.3% sobre el exceso, que es el monto garantizado. Es decir, estas personas recuperaron el 50.6% por encima de dicho monto. Para la atención de estos clientes, que ya cuentan con sus ahorros en el banco, se dispuso de un equipo de ejecutivos de alto perfil, que proporcionaron toda la asesoría y acompañamiento que requiera cada persona, tanto para la gestión operativa como negociación, tomando en cuenta la oferta competitiva del conglomerado. De esta forma, el banco confirma su solidez y su compromiso en este caso y damos por concluida la fase 3. Por supuesto que estamos en el banco para atender todas sus consultas con respecto a esta fase y a partir de este momento las sucursales esperándolos para poder hacer las respectivas devoluciones. Recuerden que está el número 882-666-692, exclusivo para información de clientes de COPE Servidores. veremos.